El motivo de este video es solo de carácter informativo. Nunca fue hecho con el afán de exhibir ni descubrir la identidad del personaje, ya que él mismo, al participar en los filmes, así lo aceptó. Hacer dos personajes, uno con su máscara y otro sin ella. El motivo de participar así, él solo lo sabe, no se tienen datos de presión de los productores para descubrir su identidad, o simplemente en común acuerdo lo hagan para darle un atractivo más a las películas. El hecho es de que al ver las películas, no es difícil descubrir la relación entre ambos personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!